Mejor fue ella, ella que era preciosa, que era linda niña, que... El 25 de octubre de 1982, la familia Pinal vivió uno de los momentos más duros y tristes en su historia. Un incidente automovilístico le arrebataría la vida a Viridiana Alatriste, la hija que la última diva del cine de oro procreó con el productor Gustavo Alatriste. Ellos la llamaron así en honor al asiento del director español llamado Luis Buñuel, en la que ambos trabajaron. La prematura pérdida de Viridiana con tan solo 19 años de edad, no solamente marcó el final de una prometedora carrera, por supuesto generaría un sentimiento gigantesco en su madre. No es natural que una madre tenga que despedir a su hija, por lo que Silvia Pinal a la fecha aún la recuerda con cariño. Y era muy linda conmigo, era la que más pegada estaba a mí. Viridiana también se mantuvo en La Vida, del actor Jaime Garza. Al momento del incidente, Jaime era su pareja. Y de igual manera, él la ha mantenido en su memoria hasta los últimos años. Me había mentido en eso, de que ya le había dicho Silvia. Sí, pues yo lo comenté. El amor entre Jaime y Viridiana surgió cuando ambos estaban trabajando. En el programa cómico de televisión llamado Cachun Cachun Rarra, Garza interpretaba a El Pelos y a la triste a Viri. Como que distendiera la cama, que se había ya ido después de dormir ahí. Este programa simulaba una preparatoria. Era el escenario perfecto para que ambos comenzaran una relación. Pronto el amor sobrepasó las pantallas y se convirtió en un romance juvenil. Hace un par de años, a través de una entrevista con Ventaneando, Jaime recordó que sí fue un romance de novios, pero que no duró tanto tiempo. Que quizá ellos duraron poco más de un año. Pero que definitivamente Viridiana sí le había dejado un gran recuerdo en su vida. No son relaciones muy profundas, más bien como de juego, como de experiencia. El día que sucedieron los tristes hechos, al ser parte de la misma comunidad artística, una tarde la pareja conformada por Jaime y Viridiana quisieron organizar una reunión con amigos en el departamento que Jaime tenía ubicado, en la calle de Mimosa en la Ciudad de México. Según ha narrado en varias ocasiones, Jaime platica que Viri de un momento a otro tomó la decisión de irse. Las versiones acerca de por qué Viridiana dejó la fiesta a tan altas horas de la noche son inciertas. De acuerdo con lo que ha relatado el actor, Viridiana se retiró con naturalidad. Simplemente tenía que regresar a su casa, pues ella aún dormía en casa con su madre. Años después, Jaime reveló otra versión, asegurando que Viridiana había mostrado una actitud muy extraña al despedirse. Ella se fue sin aviso previo. Esta actitud, por supuesto que a Jaime no le gustó. Más que nada porque Viridiana había organizado la velada. Con sus propias palabras a través de medios de comunicación, Jaime mencionó. Ella estaba ahí. Era una reunión pequeña con amigos míos y de ella. De repente noté algo raro. Ella me dijo, ya me voy, ya me voy. Estaba bien, yo no la vi borrar ni nada. Sentí injustificada o repentina su decisión, porque ella había invitado gente. La vi como inquieta, preocupada y no sé por qué. El siguiente recuerdo que tiene Jaime. Después de que vio que su novia se marchaba de la fiesta, es del día siguiente, cuando una persona lo estaba llamando a la puerta. En ese momento a él le avisaron acerca del incidente y que tristemente Viridiana había perdido la vida. Van a tocarme allá al departamento. Y me dice, oye, Viridiana, ¿de qué sé yo? El Volkswagen Atlantic que estaba manejando Viridiana en esos años, había caído por un barranco. Finalmente ella cedió en la sien y esto provocó que partiera de este mundo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.